Cuarteteando, cuarteteando. Y a ustedes que por supuesto estuvieron siempre ahí. Y hoy un programa en donde tenemos mucha historia, ¿no? Nos metemos ahí un poquito en el cajoncito de los recuerdos, con muchos archivos. Porque además ayer fue primero de abril, comenzó abril, una nueva etapa también en el año, ya con el otoño comenzado. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco de historias detrás de las canciones que tienen que ver con esa fecha muy especial para nosotros. Pero ya venimos con eso, pero antes vamos a ver qué es lo que se viene hoy en Cuarteteando en el 12. Llega el primero de abril y es como que infaltable recordar a año tras año. Año tras año vengo al lugar de nuestra cita para encontrarme con tu cuerpo en mis sueños. Acá estamos en Carlos Paz, en El Emperador, un barcito lindo, con chicos muy especiales para mí que nos conocimos hace, no sé, ahora 8 o 9 meses. Saliendo de pandemia. Sí, saliendo de pandemia, bueno, y que ellos querían hacer un emprendimiento, los apoyamos, así que están acá y nosotros venimos de vez en cuando, pero ahora les queríamos dar un poquito más de discusión porque la verdad es que ellos quieren independizarse. ¿Sabías que la canción Año Tras Año fue escrita por Alejandro Severio y Carlos de Piano? El primero de abril se festeja el Día Internacional del Fanático de Sabroso. Agua, para. Esta fecha se instaló gracias a la primera frase de este hit, que salió en el segundo disco de la banda Sabroso Show. Sin embargo, pocos saben que esta canción fue escrita 10 años antes para otro grupo de cuarteto. El tema fue editado por primera vez en 1993 por Alejandro Quirós. No te suena este nombre, ¿no? Bueno, fíjate si te muestro su cara. Ahora sí, ¿no? Bueno, Alejandro Quirós fue el seudónimo que utilizó Alejandro Severio para su primer disco como solista, antes, por supuesto, de convertirse en una de las voces más importantes que tuvo Trulala. Pero mejor vamos un poquito más atrás a principios de los años 90. Después de un paso fugaz por Cheveré, Severio formó un grupo junto a su amigo Mario Gómez, que se llamó Sarabanda. Una tarde de 1991, Carlos de Piano, que por ese entonces era músico de Trulala, llegó a un ensayo y les mostró algunas ideas que tenía con la guitarra. Una de esas ideas después se convirtió en año tras año. La terminaron juntos y Ale la tocó durante un tiempo en los bailes de Sarabanda. También la grabó para un disco, pero este nunca se editó porque poco después el grupo se disolvió. Tiempo después, Ale la vuelve a grabar y la publica por primera vez en su primer disco como solista. Pero el proyecto Alejandro Quirós no terminó de desarrollarse por falta de apoyo económico y lamentablemente año tras año quedó en el olvido. Ahora, ¿cómo fue que 10 años después la termina grabando Sabroso? Bueno, ahí hubo una persona que ofició de nexo para que la canción llegue a la voz de Lisandro Márquez. Y fue Marcelo Setembrini. El actual tecladista y director artístico de Sabroso había tocado la trompeta en Sarabanda y fue él quien recordó el tema y lo llevó para que lo grabara su grupo. Así es como en agosto de 2002 se incluye en el segundo disco de la banda, Sabroso Show, y se convierte en un himno para todos los sabroses. Si te gustó el video y querés conocer más sobre la historia del cuarteto, dale me gusta, comenta, compartí y suscríbete a nuestro canal. Historias detrás de las canciones. Primero de abril, año tras año, en realidad es el título de la canción, pero creo que muchos la conocemos como ese comienzo, ¿no? Primero de abril, 6pm. Bueno, fuimos a hablar con los protagonistas para conocer un poquito más respecto a este himno del cuarteto. ¿Vamos? Dale. Primero de abril, 6pm. Estoy en el bar como habíamos quedado. Usted tiene que gustar primero a vos, después le tiene que gustar al que la va a tocar, la va a cantar, la va a interpretar, después le tiene que gustar a la gente. En este caso hay una historia, hay una letra, está el gancho, la canción lo tiene todo, ¿no? Si está bueno, está bueno. Por no que lo hayan grabado la barra, lo hayan grabado los otros pibes, está bueno. Creo que aún hay canciones que lo tienen todo y no resultan. El éxito no tiene fórmula porque si no todos lo tendríamos y haríamos éxito, éxito, éxito y sería muy fácil. No, no es tan fácil. Estábamos ensayando en una sala de ensayo en barrio San Martín con el grupo Sarabanda. Estábamos por grabar un disco y bueno, tenía una amistad ahí con varios músicos de distintos grupos, entre ellos con Carlitos de Piano, que yo le había comentado a Carlos que estábamos por grabar, entonces un día él vino a un ensayo y trajo algunas ideas, tres o cuatro canciones. Salió para grabar un disco con el nombre de Alejandro Quirós, entonces cuando yo le pasé tres canciones, esta año tras año, después hubo uno que se llamaba El Negro Más Feo, que decía, que negro más feo, que negro más feo, pobrecita mamá, que negro más feo, que hablaba de que la madre no tenía la culpa de que el negro fuera tan feo. Que negro más feo, que negro más feo, pobrecita mamá, que negro más feo. Y bueno, lo armamos, Ale le dio forma con su voz, qué sé yo, la idea estaba, y Mario Gómez, que era el arreglador del grupo, le puso un poco los acordes, los arreglos, por eso lo firmamos los tres, los tres. Después, quiso el destino, que los chicos de Sabroso la encontraron en algún disco perdido por ahí, y a lo mejor no se fijaron de quién era la canción y la grabaron, y fue un gran éxito. La verdad que es un honor para mí que haya traspasado esa primera barrera, que es una canción más, que queda en el olvido, que solo queda en el recuerdo, pero el autor y algunos otros tantos cercanos. Y esta canción, cada vez que llega el primero de abril, todo, me preguntan, ah, esa canción es tuya, sí, bueno, y eso me gusta mucho. Y apareció en Sabroso, digo, ¿cómo llegó ahí? Bueno, llega porque Marcelo era parte de Sarabanda en aquel momento, con 18, 19 años Marcelo tocaba la trompeta, entonces él conoce la canción desde su origen, y de ahí ha sido él el que la lleva a Sabroso y, bueno, y después ya todo es conocido. Y una historia que por ahí para el público grande no sabe que es tuya, o sea, vos lo has contado algunas veces, en tus redes lo has dicho, pero no es así como popularmente conocido que es una canción tuya. Sí, porque por ahí uno asocia al autor como el que lo muestra, o sea, por ahí los cantantes, y a veces los que escriben las canciones, yo recién te decía antes de empezar la nota a mí, tengo un montón de canciones con la barra y con trubula también, viste, recién vimos la página de Sabroso, ahí tengo seis páginas de títulos, no todos son míos, pero algunos me decía, venía el Pepe, me decía, escucha esto, cantaba una estrofa y le escribí yo, decía, mata, loco, bueno, terminá la mesa. Y bueno, hay que ponerse más o menos a escribir algo que tuviera que ver con esa canción, y para que tuviera dos estrofos, tres estrofos y un estribillo. Y que haya quedado como un símbolo del cuarteto, como un éxito de los grandes éxitos que generó, en este caso Sabroso, para la historia del cuarteto en general, para nosotros como autores ha sido una inmensa alegría. Así que bueno, está el palito, como dice Carlito, chicos de Sabroso, planillen el tema. ¿Te hubiera gustado que año tras año fuera un éxito de La Barra, que lo hubiera podido grabar tu propio grupo? ¿Por qué? No, no, yo soy feliz, más allá de que sabés que, digamos, pasaron cosas, pero soy feliz de que la canción fue un éxito de gente que laburó muchísimo para hacerla éxito. A lo mejor, como te dije recién, si hubieran sabido que era mía, a lo mejor no, pero bueno, no, no, pero laburaron muchísimo y fue, no, no importa, es la canción. A mí me llena de La Barra, tengo un montón de canciones que han sido éxito y me llenan de esa billeta, está bueno. Aparte está bueno que los autores, yo reconozco a veces los autores cuando les graban otros, porque vos si grabas tus canciones vos, y decís, sí, bueno, pero cuando le escribís para otros, eso también tiene un valor muy importante. Y digo, qué lindo escuchar canciones propias en otras voces y que sigan siendo exitosas, está buenísimo. Pero eso lo ve uno como autor, o sea, no como intérprete. Como intérprete yo hago mi versión. Que si yo digo, le pasará, por ejemplo, al Paz Martínez, que hace grandísimos éxitos de Los Nocheros, por decir, a alguna de las bandas, y que después él dice, bueno, la canción es mía, yo también la quiero cantar, ¿por qué no? Como Roja Boca, por ejemplo, que yo la escuché primero por Los Nocheros. No sé si él la grabó antes, en este caso, pero el gran éxito fue de Los Nocheros. Entonces ahora viene él y te la canta y te dice, yo soy el autor, pum, te la tira el tema y está fantástico, corresponde. El autor tiene derecho a seguirla usando. ¿De quién fue el corazón roto en año tras año? ¿Es una historia personal o te la contaron o te surgió? No, yo no, esa canción me acuerdo bien cómo la escribí, me acuerdo bien porque después me hice esa pregunta. Digo, ¿por qué escribí esto? O sea, no, la película se me puso en la cabeza en el momento que empecé a escribir. Primero de abril, 6 p.m. ¿Qué? Estoy en el bar, estoy esperando a que venga la mujer que una vez me dijo que va a venir, no vino más, listo, la escribí. Y dije, ¿por qué escribí esto? Salió ahí, no sé por qué. No, no, no te puedo decir que es una película ni que me pasó a mí, nada. En ese momento salió y salió. Así fue. Y todos los años la recordamos siempre. Y todos los años, sí. Y eso está bueno. Está bueno porque aparte, yo digo ahora, todo lo que me pasa, quiero que algún día mi neto se entere de lo que hizo el abuelo. Entonces, ojalá que algún primero de abril mi neto diga, che, esa canción de tu abuelo, ah, qué bueno. Qué bueno que era mi abuelo. Llega el primero de abril y es como que infaltable recordar a año tras año. Y yo sé que te quedaste con ganas de escucharla completa, ¿no? Porque es un temazo, realmente es un temazo que nos gusta mucho escucharlo. Así que ahora vamos a ver y lo vamos a meter en el ayer y hoy de las canciones. Cómo sonaba antes y cómo suena ahora. Y esta vez viene con Yapa porque tenemos una versión del año 2007 que es, bueno, de uno de sus autores, de Ale Severio, junto con Lisandro, con esa voz que la llevó a la fama, a la canción. Eso fue en 20 años con amigos en el Teatro Real, evento organizado por Ale Severio. Pero después tenemos la versión cantada por Wally de Sabroso, la actualidad de Sabroso, en el año 2021 en un aniversario en Forja. La Yapa, una versión de Lisandro Márquez con la sinfónica de Laguna Larga. Y también algo que pasó en pandemia de El Chino de Qué Locura con Lisandro Márquez. Bueno, muchas versiones año tras año y después ya seguimos con Cuarteteando. Primero de Abril, seis p.m., estoy en el bar como habíamos quedado. Pero te aseguro, eso fue hace mucho tiempo, y en la misma mesa vuelvo a recordar que te amamos. Primero de Abril, tú me dijiste que sería mejor hablar de nuestras cosas. Pero no me dijiste que sería mejor hablar de nuestras cosas. Pero no me dijiste que eso fue hace tanto tiempo, y a la misma mesa dejar recordar que te amamos. Año tras año... Año tras año... Año tras año... Un café y un cigarrillo... Y una cita vacía... Que me escucha decir... Te quiero... La insegura... Y a la misma mesa voy a recordar que te amo Año tras año vuelvo al lugar de nuestra cita Para reencontrarme con tu cuerpo en mis sueños Año tras año un café y un cigarillo Una cita vacía que no escucha decir te quiero Año tras año vuelvo al lugar de nuestra cita Para reencontrarme con tu cuerpo en mis sueños Año tras año un café y un cigarillo Año tras año un café y un cigarillo Juvia, guapa Cayó la noche y tu cuerpo lo sabe Yo traigo este ritmo pa' que baile Rapidito pa' que el fuego no se apague Mueve la cintura como solo tú lo sabes Venga, me vuelve loco tu cintura Mami, y muévelo con sobresura Nena, contigo quiero una aventura Dale, mami, que la noche es tuya Vamos acercándonos así Suavecito y con delicadeza Ven que no te vas a repetir Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Me cansé y debo ser honesto Un amor sin cama y sin sudor es una falta de respeto Yo protesto Que debimos tener más tiempo Sin relojes borrando momentos Yo protesto Sé que acabo, se ha destruido Solo acepta esa despedida Que no llevas conmigo Bésame y tócame Y dime que ya no me amas Con tu cuerpo encima de mí Mucho tiempo ya pasó El amor quedó sin voz Y la vida se nos va Mintiéndonos Es mejor que hablemos hoy Y de esta manera nos vamos metiendo así un poco en clima Porque esta semana vamos a tener a Trulala Como invitado de Cuarteteando Así que no se lo pierdan, ¿eh? Porque es mañana, cerca de las 3 de la tarde, ¿no? A la siesta Van a estar en el piso de Cuarteteando Y vamos a estar transmitiendo en vivo Para todas nuestras redes sociales En la previa de lo que va a ser el show de los chicos El día miércoles en la Sala del Rey Así que muy bueno, muy bueno va a estar Vamos a arrancar la semana con mucho cuarteto, ¿no? Porque es una semana especial Semana corta para muchos Que quizás jueves y viernes no trabajan Porque es Semana Santa Así que bueno, le vamos a meter onda Desde el comienzo nomás de la semana Y ya venimos con la selección de Cuarteteando Que ustedes saben que tenemos todos los estrenos siempre Les mostramos todas las novedades Pero antes, vamos con la selección Pero la selección argentina Sí, los campeones del mundo Porque hubo partido la semana pasada Hubo partido esta semana, ¿no? Porque está ahí terminando la semana La goleada de la selección en Santiago del Estero Donde el Cuarteto estuvo presente Junto a Banda 21 Y qué locura Y te mostramos lo que pasaba De la tristeza No quiero escuchar Que amanda en mi cabeza Aprendí sufriendo tantas veces Y no voy a luchar Con esto que me pasa Yo voy a quemar Hasta la última brasa Si vuelvo a mentir Me muero Quiero en mis ojos Miranos Quiero en mis sueños Víbelos No quiero nada No quiero nada Amar así me da valor Y qué, y qué, y qué locura Te viste tan hermosa como siempre Tu ropa combina con tu cabello Y sales con tu amiga de la noche Que dice que es mejor vivir soltera Dime si estás mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Andar besando cuatro o cinco bocas Con besos que no tienen gusto a beso Ahí es cuando recuerdas el o nuestro Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado Que no fue el correcto Miles de sensaciones Que despiertan un momento Aún sientes en tu boca El sabor de ese recuerdo Yo era Yo era Y ahí es cuando te acuerdas Lo bien que la pasamos Intentando pedirme Que vuelva a tus brazos Porque soy la persona Que siempre se ha esperado Yo era Yo era Piripi, 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 piripiradita Y ella está bien loca De la cabecita Piripi, piripi, piripiradita Y ella se vuelve loca Cuando llega a la pista Eso Ella no anda Ella desvila Cuando llega la noche Calienta la pista Y todo el mundo habla De su forma tan sensual Su cara de mía Con ganas de bailar Es que es una mujer Ella bebe y se motiva Se cierran los ojos Es una bomba explosiva Piripi, 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 piripiradita Y ella está bien loca De la cabecita Piripi, 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 piripiradita Y ella se vuelve loca Cuando llega a la pista Piripi, piripi, piripiradita Y ella está bien loca Pero muy bonita Piripi, piripi, piripiradita Y ella se vuelve loca Cuando llega a la pista Y ahora tenemos Al ocho De puro asado Que siento enloquecer A verme alegre Sonreír Y no es conmigo Yo sé Que el payaso A por tal vez Porque a mi otra ilusión Me sonreíría Y no pensé Que sin ella en mi vida Se me acabaría Yo sé Que estás arrepentido Y fue Que ya no eres Nada en su vida Ella encontró Por qué no vivir Y que la busques Es un absurdo Olvídala No es así para mí Por eso quiero hablarle Siempre asisto con cariño Que regrese mi vida Y apiéntalo Es que no puedo hacerlo Si por dejar tus sueños Me causé mi heridas Olvídala mejor Olvídala A ver cómo lo cantamos Olvídala mejor Y ahora sí De la selección argentina A la selección de cuarteteando Porque hubo mucha actividad Esta semana Muchos duetos La tenemos a Euge Quevedo Que estrenó tema Con el Loco Amato Con Wally de Sabroso También a Valentina Con Simón May Olave Dale que va Bueno Muchos temas Pero antes Tengo un consejo para vos Porque con los préstamos hipotecarios Casa Bancor Tasa Cero Abrimos las puertas Para que los cordobeses Cumplan su sueño De la casa propia Abrimos posibilidades Proyectos Oportunidades Y esperanza En toda la provincia Somos tu banco Y queremos ser parte De tu vida Más info En www.bancor.com.ar Y ahora sí Esta es la selección De la semana En cuarteteando No te acerques tanto Que me estás matando Ya ni me responde En estas manos Vivo en el intento De poder Apagar la hoguera Cada risa tuya Y el dolor amargo Que dejas pintado El fin de cada abrazo Y un te quiero vino a aparecer Y le dije Espera Si escucho tu voz Con tan solo un suspiro Enciendes las luces Que me había de apagar Ay no te me vayas Cuando acabe el vino Te quieres quedar Te muero De tanto callar Tan solo muero Yo muero De ganas de comer Que a veces muero Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú Igual que tú No tengo suerte En el amor Amar a ciegas Te quita poder Por el riesgo Al corazón Dañando sentimientos Ay un lunes Y se marchó A las seis y veinticuatro Yo dormido De mi noche El despidio Y hoy Dejamos Cada lágrima En tu pecho No eres el Pero quiero un beso Ey Te insito Aliviaremos Las penas Y curarnos En la cama Te admito Baby Si así Que lo olvide Puede que vuelva Mañana Yo te aseguro Mami Seré el dueñuelo Bata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi Dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Mami Seré el dueñuelo Bata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi Dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Escuché que andas con él Y que todo es perfecto Que siempre te trata bien Un tipo muy atento Que bueno Parece que lo educé muy bien Y siempre te lleva flores a tu casa De texte buen día Todas las mañanas Que bueno Me alegro Que les vaya bien De nada reina Tu fue la que convirtió En un príncipe Esa bestia Que bueno Que tu me tientas Y valió la pena Tuve que aguantarme Tantas piedras Para que ahora Tú estés con él Recuerda Que no eres la única Que yo llegué A tu meta Tuve que volverme Lo que apañé Tú eres cuerda Solo digo Que lo tenga en cuenta Por si me quiere agradecer A que te presume Sube Fotito en las redes Te tiene en las nubes Que suerte que tienes Te presenta a sus amigos Cena todos los domingos Toda la mierda Que antes no hacía conmigo De pronto un caballero Para ti un trofeo Si lo hubieras visto Como yo lo veo No te lo recomiendo Aunque cambie su actitud Sigue siendo el mismo Por dentro Ay Quiere media a poco Pero que no me dé cuenta Y que nadie sepa Ven Y cuídame Pero que parezca Que me estás haciendo daño Amárame Ay Finge que no te gustó Dame una mirada Y luego vuélvete lejana Y sin querer Búscame y déjame Llámame Pero no me hables Bésame Y ahógame Amárame Cúrame Cúrame Y enfermame De poco a poco a poco Cúrame Transformame En un loco Poco a poco Amárame Estoy cansado De pensarte Con el pecho roto Al sol pero se frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas Pero no me dan Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme guardao Los besos que no te di Te los hubiera robao Extrañarte me viene Con los ojos colorao Pues no me gusta estar solo Que estar solo enamorao Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superao Borracho Dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superao Y no te había superao Cuarteteando 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 Con una brillancia y un buen deseo de Dios, en el feliz sobrevivir, a una invención de margen con la falsidad, un montón de ganas que a cada paso la vida. En un poco de lobo, una surra y gorda, con experiencia, subiendo la unición de llegar, de cebollita, sonido a vacunar un diario, y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera, a su familia ayudar. ¿A poco creía un gol? ¡Paraón! ¡Paraón! La goza paquitó, yo! ¡Paraón! ¡Paraón! Su sueño tenía una estrella, y era de molina de edad, sin poco el pueblo campón. ¡Paraón! ¡Paraón! Nació un alma de Dios. ¡Paraón! ¡Paraón! Paraón! Seguro a la alegría del pueblo, un reino de gloria, es que suelo. ¡Paraón! 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 Desde Argentina, alegría del pueblo, porque se vuelva rápido mi país. ¡Paraón! Canto me cru Live en el sol, por ser mejor, por no venderse jamás, al pobre respeto en julios, debilidad si Jesús topezo, porque no había desafío. La fama le presentó a una blanca mujer de misterios, sabor y divertido, placer, que hizo mi fuerte ser, pisando otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que hoy día, si usted lo deja, el Diego puede ganar. A poco que le ando, porjado, 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 porjado. Su sueño tiene una estrella, y era de dormir aduverca. Si poco no creo, carajo, porjado, 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 porjado. Esa alegría del pueblo, recibe a breadth del suelo. Hay que dejarlo vivir, mamá. Yo no quiero que vuelva, ¿y vos? Juntos, vamos, vamos. Juntos, vamos, vamos. Volvamos hacia el 82. Nos fijemos, como argentinos, en los chicos que perdimos por una guerra de mierda. ¿Qué podemos decir si le pintó la cara a los ingleses? ¡Te quiero, miedo! Y no queríamos dejar pasar este día y este programa sin recordar 2 de abril, Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. y esas fuertes palabras, un discurso, pero ahí Rodrigo siempre jugándosela por ese tipo de causas y lo que decía, lo que pronunciaba, además en un día, en una noche, en su noche fatídica, porque ese show es el que daba justo antes de tener el accidente, el último show que dio en Escándalo Bailable en Buenos Aires. Así que bueno, el recuerdo siempre presente ahí del potro Rodrigo y también recordando y conmemorando este día tan especial y tan fuerte para la historia argentina. Y ahora damos vuelta a la página y vamos a seguir recordando, ¿no? Porque esta semana cumplió años la reina de los bajitos, Yusha, ¿no? La ídola brasilera, pero que también fue ídola de los argentinos. En mi caso yo me crié escuchando a Yusha, ¿no? Cuando era chica, todas esas canciones, que algunas fueron reversionadas por el cuarteto como Hilarie, que la hizo Sebastián. Entonces, mirando ahí un poquito por los recuerdos, encontramos este archivo del monstruo Sebastián junto a Yusha, mirá. Los hinchas de mi redondres, los hinchas de mi redondres, los hinchas de arriba donde... Cómo, dónde, dónde y cuándo De las alares que te estoy esperando Cómo, cómo quieras Dónde, dónde puedas Jugando muy prontito Solos y muy juntitos Luego de aquel beso Me quedé esperando Tu boca de fuego Dime para cuándo Cómo, dónde, cuándo Me vas a dar el sí que te estoy esperando Cómo, dónde, cuándo Me vas a dar el sí que te estoy esperando ¡Hola! 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 ¡Cómo baila tu silla! ¡Eh! Palma, palma, palma... ¿A dónde está la alegría? ¿A dónde? ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Como, como quieras, donde, donde puedas Cuando bien prontito, solos, muy juntitos Tú me acercaste, juro que fue poco Por tener tu cuerpo, yo me vuelvo Como, donde, cuando me vas a dar Sé que te estoy esperando Como, donde, cuando me vas a dar Sé que te estoy esperando Como, donde, cuando me vas a dar Sé que te estoy esperando Como, donde, cuando me vas a dar Sé que te estoy esperando ¡Oh! Venimos a visitar acá, vinimos a este bar que es todo atendido por chicos con síndrome de Down Y miren la sorpresa que me encontré, me encontré con los chicos, con la euge, con la muela, con el queso ¿Cómo andamos? Hola Day, muchas gracias, acá contentos, visitando a los chicos en El Emperador, acá en Villa Carlos Paz Felices de este emprendimiento que se generó, un emprendimiento familiar, pero por sobre todas las cosas, con chicos con discapacidades diferentes Para, bueno, como ciudadana me encantaría obviamente invitarlos para que vengan a apoyarlos, a que vengan a tomar algo Que vengan a pasarla bien, a disfrutar y por sobre todas las cosas, darle este espacio, este lugar que ellos necesitan para poder crecer e independizarse Así que estamos muy contentos Juan, ¿vos trabajás acá? Sí, a mí me gusta trabajar, me encantan mucho y todo Vengan, vengan, vengan Tenga, tenga que trabajar, y si no, con la gente, el cliente ¿Y te gusta que venga el queso y el euge? Sí, el queso, el queso, el queso y el mago, el peguje Te dejaron afuera el queso Disimula cuando me caerás mi camino ¿Cómo estás ahí? Bueno, acá estamos en Carlos Paz, en El Emperador, un barcito lindo con chicos muy especiales para mí, que nos conocimos hace, no sé, ahora 8 o 9 meses saliendo de pandemias y bueno y que ellos quieren hacer un emprendimiento, los apoyamos así que están acá y nosotros venimos de vez en cuando pero ahora queremos dar un poquito más de discusión porque la verdad que ellos quieren independizarse, ganar su dinero, vivir con lo de ellos, así que la propina, la propina, muy importante no? si, la propina es lo más bueno y que bueno que los artistas también apoyen este tipo de proyectos no? si, muy agradecido el día bien encargo, siempre de estos jóvenes hermosos que realmente han entendido el proyecto de los chicos, ahora es la realidad, bueno están trabajando, se sienten felices, ya lo firmaste y pudiste hablar con cada uno de ellos, eso es lo importante, trabajar dignamente como persona ganar su dinero, su espacio es aquí, se lo facilitó Ruben y este, así que bueno vamos para adelante, los padres apoyándolos siempre en su primer negocio, en Cusquilla Campaz bueno los vamos a conocer a los chicos, como es tu nombre? Fabia y que haces acá? acá limpia el baño, limpia de todo y después acomodando si como es tu nombre? yo soy moza, con el Juan acá con el ah, con Juancito y ayudo a todos los chicos bueno discuados y acá la señorita? yo soy Rocío, Antonieta Pedrotti y soy barista de café si no consigue a nadie de su lista, Dios se me tortura para desistir y deja de eludir, lo que está pasando lo pasé y sobreviví si ella no te quiere más, supera, si ella no te quiere más, superala ella está jugando con tu corazón, pues jura que esta vez vas a decir que no de un amigo a un amigo, superala, de un amigo a un amigo, superala y llegamos al final de nuestro programa bueno, la seguimos en la web, la seguimos en nuestras redes sociales también, nos siguen en Instagram, en nuestro canal de YouTube que tienen todos los informes todo lo que vimos en este programa, si lo quieren volver a ver o interiorizarse un poquito más bueno, lo tienen todo ahí, cuarteteando.com, toda la información del mundo del cuarteto como ustedes saben, muchas gracias por seguirnos siempre, muchas gracias por quedarse acá no se pierdan mañana, recomendación, se los recuerdo porque mañana a la siesta Trulalá en vivo en cuarteteando así que arrancamos la semana con todo ahí, con los chicos de Trulalá y esta formación que la viene rompiendo en este año así que no se los pierdan porque mañana lo vamos a tener en vivo en nuestro canal de YouTube y también en Facebook en nuestras redes sociales y nos vamos, sí, nos vamos con ustedes, con los bailarines de la semana porque ustedes están presentes, nos siguen mandando sus videos como siempre así que el final de nuestro programa dedicadísimo para todos los bailarines nos vemos la próxima semana en Cuarteteando en el 12 con los bailarines de la semana nos vemos la próxima semana la próxima semana Conciertarán los tiempos de vida Conciertarán los tiempos de vida En vueltas muy sola Cuarteteando Cuarteteando Y bailando como volando